Podcast. Hoy tengo el gusto, la verdad, de platicar con un nuevo proyecto de podcast que es muy raro verlo aquí en el sureste. Alguien que se anime, que quiere emprender, pero aparte ellos traen historia de emprendedores, aparte también estandoperos y son un mix ahí en donde un grupo de estandoperos y un colectivo aquí en Tabasco. Tres de ellos se juntan y vienen con un proyecto que se llama Los de Hueva. Bienvenidos señores, ¿cómo están? Muy bien. Los de Hueva, es la pregunta obligatoria. ¿A cuál de los tres se le ocurrió? ¿Y por qué Los de Hueva? A los tres, a los tres se nos ocurrió y fue algo que pasó en Ciudad de México. Veníamos con, de verdad veníamos con otro nombre, pero esta situación nos hizo cambiar de parecer y dijimos, le vamos a poner, así le vamos a poner. ¿Por qué? Bueno, estábamos, tuvimos una presentación en En el Huoco, uno de los bares de comedia emblemáticos de Ciudad de México y ciertos personajes, no lo vamos a comentar todavía. No lo podemos o la podemos quemar, no podemos. Todavía no, pero en nuestro capítulo mil lo vamos a decir. Oh, el millón de seguidores. Lo que pase primero. Lo que pase primero. Esta, este comediante, o comedianta, no sabemos todavía, famoso, famoso. Este ser de luz, excelente. Llegó y esta persona le comentó, le dijo, ah no, que estaban unos comediantes de Tabasco, de Villahermosa. Y esta otra persona le dijo, ah, los de Hueva. Y ahí quedó. Y ahí quedó. Y ahí dijimos, así nos vamos a llamar. Sí, y un día estábamos teniendo un taller en casa de Pau. Taller de stand-up para presentaciones y eso. Y llegué antes que los demás. Oye, fíjense que estaba pensando. Y si nos ponemos este nombre, se quedan, se voltean a ver ellos dos y, y si te digo que ya lo habíamos pensado. Bueno, ya lo habíamos conversado. Bueno, y ahora cometí una imprudencia porque no permití que se presentaran porque el nombre lo daba. Es el podcast Los de Hueva. Y ahora sí, ya la conocen. Ustedes son nuestros seguidores de Media Palabra. Y ya saben la dinámica que es. Ustedes se presentan. Yo no digo nada porque conozco el currículum. Euro es toda una estucha de monerías. Es DJ, es baterista, es fotógrafo, es stand-upero. Ahora podcastero. Y vende pozole los domingos. Vende pozole y panocho los domingos. En un tianguis. Aparte, traen un proyecto muy padre. Este, Pau ni se diga también. Ilustradores. Y, ah, papá, papá, el señor Alain está tu. Pero bueno, ya los introduje, pero vamos, adelante, vamos. O sea, sacamos todas nuestras credenciales. Saquen las credenciales. ¿Por qué? Porque eso también nos ayuda a saber que es un podcast de calidad. O sea, no son ningunos improvisados. Esto es algo adicional. Improvisados en experiencia, podría ser. Un podcast, cuando todos empezamos, pues, todavía recuerdo el primer capítulo donde eran de hueva. Y el segundo capítulo, pues, obviamente ya te va soltando. Sí, para que veas que sí lo hacemos como te lo estamos presentando. Porque no te estamos vendiendo hueva. Lo dijimos desde el episodio 1. Si vamos a hacer algo en este podcast, no va a ser ser hipócritas. Sí, o sea, realmente pensamos bien nuestro nombre y, pues, no estamos engañando a nadie. El nombre del podcast lo dice. Dirían por ahí, lo que ves es lo que hay. Adelante, preséntense. Pues, yo soy Euro. Sí, ese es mi nombre. Me han dicho dólar, peso, de todo me han dicho. Soy venezolano. Como bien lo dijiste, soy baterista, soy DJ, soy todo eso. Pero soy fotógrafo y soy diseñador gráfico. Pau. Ah, yo. Voy yo. Soy Pauferia. Yo soy médico veterinario de profesión. ¿En serio? Eso no para mí, ¿eh? Eso no para mí. Todo el mundo, todo el mundo me dice, ¿cómo? Porque todo el mundo cree que yo soy diseñadora y no lo soy. Soy médico veterinario. Me gusta mucho el arte, toda la vida me ha gustado y soy ilustradora. También estudié fotografía en la universidad mucho tiempo. Tengo maestría en educación, tengo un doctorado en educación, doy clases en una escuela. Soy maestra, soy maestra, soy maestra en realidad. Y pues estamos incursionando en esto del stand-up y el podcast y todo lo audiovisual. Que yo he trabajado por mucho tiempo en esto. En revistas, en periódicos, en publicaciones. Pero ya que yo salga en cámara... Es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. ¿Y el señor Alain Sindé? Y yo soy Alain. Bravo. No, este... Actualmente estoy estudiando la carrera de pedagogía. Futuro pedagogo. Pedagogo en formación. Y ya. He trabajado de todo en la vida. Actualmente me dedico al stand-up y soy maestro sombra. Trabajo con un niño con autismo. Este... ¿Qué más puedo decir? Es que estos ponen la vara muy alta y yo... No se puede decir que ya están muy grandes. Vamos a decirlo así. Ya son más grandes que nosotros. Nosotros están muchos macos. Entonces nuestro currículum no puede ser tanto, ¿no? Ah, sí. Jugué con Messi. Viajé a la luna. Sí, Messi me contó. Ayer me dijo. Sí, ayer vi a Messi mientras montábamos dos unicornios cada quien. Es viajero, es viajero, es viajero. Oigan, y bueno... Me contó, pero no pude ir. ¿Y cuándo? ¿Cuándo lanzaron el proyecto? ¿Ya están? Denos sus redes sociales. Pues... En los de Hueva Podcast. En todas las redes sociales que se puede imaginar. Encontramos el nombre libre en todo el mundo. Eso fue muy bueno, ¿no? Porque eso es otra. O sea, encontrar el nombre de tu podcast y que esté libre. En este momento en el que la otra vez estaba viendo un video y decía... Ahora, rebasa los 40 años y quieres hacer un podcast, ¿no? Sí. O sea, ya todo el mundo tiene esa idea de hacer un podcast, de dejar un legado, de dejar... Y bueno, lo encontraron en todas las redes sociales. YouTube, Spotify. Sí, eso fue bastante curioso porque en todas las plataformas estaba disponible. Ahorita en YouTube nos dimos cuenta que hay varios similares, pero como tal en los de Hueva, todas las plataformas estaban disponibles. Entonces dijimos, de aquí es. Sí, cuando me dediqué a buscar el nombre, yo dije, bueno, si un niño pudo comprar, ¿verdad? El nombre de España en un... En dominios, ¿verdad? A lo mejor no encuentro tal cual y voy a tener que inventar ahí .mx o... No sé, otra, otra. Pero no, lo tuvieron la gran meta. Pero está completamente libre. Los de Hueva. Los de Hueva. Oigan, ¿y cuál es el concepto del podcast? Porque ahora sí que todos generamos un concepto, ¿no? Media palabra es un concepto de entrevistas. Inicialmente lo empezamos como semblanzas, ¿no? Porque queríamos que la gente platicara parte de su historia. Ahora los últimos capítulos ya son más de enseñanza. Este, ya trajimos a alguien. Tío, van a salir todavía, pero ya trajimos a alguien experto en seguros, alguien experto en finanzas personales, tema médico. O sea, donde ya no le preguntamos qué hiciste de niño, cómo te criaste, ni nada. Si no, ha ido evolucionando. Oigan, el concepto con el que nacen los de Hueva, ¿cuál es? Pues, no es que, ah, lo hice yo, no. Es una idea que yo les propuse a ellos y ellos dijeron, sí, vamos a hacerlo. Y pues, yo crecí viendo comedia, Saturday Night Live, Seinfeld, cosas así, ¿no? Y Seinfeld era una serie acerca de nada. Entonces, mi idea del podcast es hacer un podcast acerca de nada. Ah, ok. Entonces, todo lo que de repente vi una noticia y la conversamos, ¿no? Básicamente, ese es el plot o la conversación que da, el hilo conductor que da Seinfeld, ¿no? Que, ah, pasó esto. Entonces, ver todos los puntos de vista de cada quien sobre ese tema. Y eso es importante, porque yo que los conozco, sé que cada uno tiene su sal y su pimienta, ¿no? Cada uno tiene su toque y su estilo para platicar. Sí, de hecho, si bien los tres somos comediantes y nos dedicamos al stand-up, también la idea no era hacer un podcast de comedia como tal. Somos tres amigos que hacen un podcast, que están teniendo una conversación de lo que sea y en una plática de compas. A veces se puede poner seria y a veces se puede tonar bastante chusca, bastante… Y pues los tres nos dedicamos al stand-up. Obviamente va a haber muchos comentarios chistositos. Con sarcasmo. Exacto. Con humor negro. Filológico. Sí, y además, además, por ejemplo, vemos muchos, la mayoría, leemos cosas, vemos noticias, o sea, van a haber esos momentos en los cuales realmente nos educamos acerca del tema y damos la opinión tal cual pensamos, ¿no? Cada quien y pues es diverso, es diverso. Yo la verdad he tenido la primicia de verlos en vivo, aparte, porque Media Palabra es un lugar, es un espacio también para que si ustedes tienen una idea y la quieran lanzar, pueden contactarnos, venir aquí, grabar. Y bueno, hemos tenido la gran primicia de ver el primer capítulo hasta, no puedo decir cuántos han grabado, pero ya muchos. Y cómo han ido evolucionando y cómo realmente ese toque que le da cada uno a los comentarios, en donde tú sueltas el tema o la pregunta detonadora, ¿no? Y ese tema o pregunta detonadora hace que Pau, hace que Alain pongan, pongan y vayan complementándola, ¿no? La verdad que bien interesante, no olviden seguir los de Hueva Podcast. Así es. Así es, correcto. ¿Y qué sigue después de los de Hueva Podcast? ¿Empiezan a grabar los primeros capítulos? ¿Van a haber invitados? ¿Van a seguir siempre estando ustedes tres? ¿Han pensado en algo del futuro? Pues la dinámica del podcast, yo espero que sea la misma. Y sí hemos tenido idea de repente invitar gente y todo eso, pero es algo que no podemos llevar, o sea, no podemos decir, ah, si lo vamos a hacer así. O sea, es algo que vamos a planear con más calma y de repente sí nos quedamos en el mismo canal o de repente hacemos otros. Hay que ver todas las posibilidades para ver. Pero sí tenemos ideas muy atractivas para el podcast. Y aparte hablando de ideas atractivas, hay una buena oportunidad de negocio para promocionarse con ustedes. Sí. Y, bueno, ya véndanse ustedes. Yo no los voy a vender, ya no va a falta que yo los venda. O sea, hay espacios publicitarios en su podcast. Así es, tenemos varios paquetes. Ahorita estamos empezando con tres de diferentes montos. Si nos quieren contactar, vayan a The Web a Podcast. Pero un plus es que estamos respaldados por una de las expos más grandes de aquí de Tabasco, que es Expotaku y Basarotaku, en el cual nosotros también somos parte de la mesa del staff, ¿no? De los organizadores. De los organizadores. Y, pues, la gente que nos patrocine puede entrar directamente a Expotaku. O sea, dos por uno. Sí, así es, para que sus productos, servicios, lo que tengan. Yo estoy pintando bonito, ¿eh? A ver si me hacen espacio ahí en el podcast. Y yo soy la sanguijuela del grupo. ¿Por qué? Yo nada más cacho. No, no es cierto. No, la verdad es que el proyecto está arrancando bastante bien. Es bastante, bueno, para mí, ellos que ya tienen experiencia un poquito más en producción. Y fue increíble que gente confiara en nosotros sin haber lanzado el producto. Se lanzó el producto, confiaron en nosotros. Hasta ahorita nos está yendo bastante bien. Y, pues, esperemos seguir así. Digo, lo que viene al futuro, como bien dice Euro, se están planeando cosas. Pero por el concepto del programa, también necesitamos que los invitados que llegaran a venir al podcast se integren a la dinámica. Porque, como lo dijimos, somos tres amigos. Si metemos un invitado, tendría que ser alguien que nos conozca, que entienda el humor de Euro, que entienda mi humor, que entienda el humor de Pau. Y que no se vaya a salir ofendido. Porque yo suelo tener comentarios un poquito... Sarcásticos. Fuera de lugar. Fuera de lugar. Soy bastante, no voy a decir inapropiado, es impertinente. Básicamente inapropiado, pero... Sí, sí. Sí, pero obviamente, como tú bien dices, si el día de mañana tienen invitados, tienen que subirse a esa dinámica, a la dinámica del programa, al concepto del programa. O sea, no puedes traer a alguien que te empiece a hablar muy filosóficamente, que no va a cuadrar. No, vamos a traer a los invitados que han tenido... Él... ¿Cómo no? Tenemos al Spider Mancho. Quería nombrar a alguien, pero... Muy poco probable que tengamos al presidente del comité organizador de la feria en nuestro podcast. Ah, sí, claro. Ah, sí, claro, 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 claro. Pero bueno, la idea, la idea obviamente es un concepto en el cual es una charla, tocan el tema, lo van desarrollando durante la hora del programa. O varios temas. O varios temas, sí. Y además, y además creo que también lo va a ir dictando el público, ¿no? El público les va a ir dictando hacia qué le gusta. Hoy las estadísticas son impresionantes, porque tú sabes qué parte del video tiene más, más impacto, ¿no? Sí, y de hecho, ya nuestro primer episodio, en el primer comentario fue, inviten a alguien. O sea, inviten a... Ah, ya etiquetaron a alguien para que lo lleven. Sí, pero no se pueden volver por este programa de entrevistas porque me van a quitar la chamba, señores, ¿dónde creen? No, y no sería entrevista. O sea, no es de que, oye, ¿tú quién eres? No, sino es venir a platicar con nosotros. Claro. Este es el tema. Sí. Al principio, esa fue la dinámica que nosotros nos habíamos planteado. Así es. Hacer una especie de entrevista, pero un poco más informal. Sí. Ok, pero ya luego salió este suceso. Pero aparte creo que, mira, yo creo que llega el momento en que los mercados se van saturando, ¿no? Entonces, el inicio del podcast todo ha sido entrevistas y hoy hablar de un podcast como el de ustedes en el cual es, pues, mucho más cotorreo, mucho más charla como tal. O sea, ya le quites esa parte formal porque al final cuando tú, y les lo digo por experiencia, cuando tú traes un invitado, para él es la primera vez que se expone. Así es. Entonces, pasa un tiempo en el cual empiezas a poder generar cierta conexión con el entrevistado y ya cuando son tres personas conectadas ya los programas van fluyendo mucho más rápido. Así es. Sí, yo creo que, este, conforme vayan pasando los episodios y la gente vaya viendo cómo es la dinámica, pues, vamos a ir integrando otra gente, pues, como decía Lain, que conozca más o menos cómo es la forma en la que trabajamos dentro del podcast y, pues, que ya sepa que en qué momento no vamos a ir estirando los chistes y de qué tipo de cosas, ¿no? Porque la plática va a fluir al final de cuentas, ¿no? Es una plática común entre varios amigos. Perfecto, pues, bueno, no sé si quieran dejar un mensaje final. Síganos, ya sé que síganos, síganos. Suscríbanse. Suscríbanse. Pues, disfrútenlo. Disfrútenlo como nosotros lo estamos disfrutando. Así es. Y acompáñenos en este viaje porque es un viaje. Sí. Lain. Pues, coman frutas y verduras, salímente sanamente, evite el exceso, ¿qué más puedo decir? Pues, vayan a nuestros shows de stand-up. Sí. Vamos a estar, bueno, ahorita, no sé cuándo sale la verdad el video, pero vamos a ir a Ciudad de México. Vamos a estar el 24 en el 139, uno de los mejores lugares de comedia de Ciudad de México. Va una comitiva chepaneca. Tabasqueña, por lo menos chepaneca. Lléganla, lléganla. Se va a editar, no, no es cierto, no se va a editar. Va una comitiva tabasqueña. Sí. Sin editar. Sí, nos vamos, nos vamos, este, todos los chicos del colectivo. O casi todos. O bueno, casi todos los del colectivo y nos vamos allá, a Ciudad de México. Perfecto. Y una vez vamos a aprovechar Expotáculo, que son parte de la organización también. Claro, sí. Tenemos el 29 y 30 de junio, va a estar Otaku, entrada totalmente gratuita. Van a haber bandas, va a haber músicos, va a haber gente que va a estar ahí arriba, echándole muchas ganas. Expositores. Tenemos un conductor ahí, estrella, que próximamente vamos a lanzar. Y ya esta semana van a ir saliendo, pues, los flyers de quiénes son los expositores, de comida, de productos de anime, de videojuegos, de manga. De muñequitos. Un montón de cosas. Va a haber Artis Ali, va a haber este Oliver Trauma, que va a estar allá afuera. Ali, muy bueno. Haciendo murales. Va a estar nuestro DJ favorito, Sangre Tropical. Y en fin, un montón de gente. Oye. Oye. Oye, oye. La verdad que los quiero felicitar, se los he dicho fuera de cámara, se los quiero decir ahorita aquí en el programa. Este, atreverse a hacer algo así no es tan fácil. A mí me costó mucho tiempo empezarlo. Bueno, y ustedes la verdad que se han, sobre todo creo que se han disciplinado bien, porque se han conectado muy bien los tres. Quiero también decirles que son disciplinados, responsables, puntuales. Y eso, y eso habla, eso habla muy bien. La verdad que, ¿qué significa? Que realmente están comprometidos con el proyecto, ¿no? Sí, sí, sí. Y cuando están comprometidos con el proyecto, todo lo demás se tiene que ir dando de manera automática. La verdad que muchas felicidades. Y pues bueno, no olviden seguir los de hueva. Podcast en todos. Ellos sí están en Spotify, nosotros no, ellos sí están por ahí. Spotify, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Ya sé, ya están las ciencias también. Patrón. Patrón. Tinder. Tinder. Grindr. Grindr. High Five. Búsquenos ustedes. Metroflog. Este fue un programa más de media palabra. A mí, nosotros no tenemos patrocinadores. Creo que vamos a tener patrocinadores con los de hueva. Pero no olviden, me gusta, compartir. Y lo más importante, síganos. Confíen, confíen en el talento local. Suscríbanse. Confíen en el talento local. Y la verdad que también tencen la oportunidad de verlos. Son muy buenos estandoperos. El colectivo de Sanom, que va a estar este fin de semana en la Bohemia Manrica y en el centro. Que también va a estar el próximo fin de semana en la 139. En 139. En Ciudad de México. En Ciudad de México. La Expo Otaku, que es el veintitanto de junio. Es Bazar Otaku, 29 y 30. 29, Bazar Otaku, perdón. Bazar Otaku, 29 y 30. Y media palabra, no olviden darle también. Señores, excelente día. Gracias. Síganlo, síganlo. Huevos para todos. 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 Huevos para todos.